La Gran Bretaña 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 ¿Dónde se percibe esto? Él escribe un trabajito que se llama algo así como reflexiones en torno al gobierno, a la posibilidad de gobierno, ¿no? La Gran Bretaña 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 La Monarquía Inglesa La Monarquía Francesa No es lo mismo Esto debe quedar señalado, ¿no? La capacidad política de la Monarquía Inglesa no la tenía Francia Pero estamos en conflictos a Francia Entonces Locke dice en algo que es muy importante porque es la fundamentación del derecho Locke Locke, como gran parte de los modernos, va a retroceder y recuperar el derecho romano Porque el derecho romano es el que ha trabajado sistemáticamente el derecho a la propiedad privada Derecho que, y eso después lo voy a retomar Las invasiones bárbaras, las germanas, de esos siglos que son la etapa de la Edad Media Entre la caída del Imperio Romano de Occidente De Occidente, no la totalidad El Imperio Oriente no cae La totalidad del Imperio Romano de Occidente Hasta, finalmente, la caída del Imperio Romano de Oriente En toda esa etapa El concepto de propiedad privada No existe Existe el concepto de posesión Y la posesión es una conquista militar Entonces, si el señor feudal con sus huestes Tomaba un territorio Y eso era de él Hasta tanto fuera capaz de defenderlo militarmente Si por negociaciones políticas se aliaba con otros y se mantenía O si por debilidad político-militar Era vencido y perdía ese estado No se presentaba ante el tribunal de decir Señor, estas tierras son mías Porque no existía la propiedad privada de la tierra ¿Por qué no existía? ¿Por qué hay una herencia judeo-cristiana? De que la tierra es de Dios Tema Vamos a postergarlo para retomarlo más adelante Pero lo que quiero dejar señalado en este momento es esto Hay un concepto de propiedad privada Que eso es un espacio de casi 10 siglos No tiene La burguesía que comienza a asentarse en las ciudades Aparece en las comunas urbanas Sobre esto me detendré en un próximo encuentro Construyen sobre tierras Ahora lo que construyen ahí Propiedad de ellos Requiere de una fundamentación jurídica Entonces, desde el siglo XIII y XIV en adelante Se recurre al derecho romano Para reconstruir el concepto de propiedad privada Esto es precisamente Lo que va a hacer Bloch Además de Fundamentar Una forma institucional de gobierno